Es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú, ya saben, a partir de las 10 de la noche, en varios momentos, estaremos desarrollando nuestro tema central, Hatman, el hombre con sombrero, experiencias de pesadilla, es lo que vamos a desarrollar a partir de las 10 de la noche, en este momento estamos en comunicación hasta Trujillo con Doris. Hola Doris, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está doctor? Buenas noches, muchas gracias por contestar a mí. Bueno, yo quisiera hacer una acotación, pero lo que acabo de escuchar de los ovnis, objetos no identificados, no se necesita tener una mente muy fantástica para darnos cuenta de que eso es normal doctor, porque si nosotros tenemos una cultura cósmica medianamente, yo pienso que es normal, porque si hay otros planetas, hay otros satélites, hay otras tías lácteas, otras galaxias, un universo tan grande, imagínense, tiene que haber otros, otras cojones que vivan en esos planetas, ¿no? Entonces, pero yo creo que la pregunta que sí, yo, al ovni, yo lo acepto como algo normal, ¿no? Pero lo que no entiende es lo siguiente, ¿por qué ellos vienen acá a la Tierra a escondidas? ¿Vienen para hacernos un bien? ¿O qué triste sería si también nos hacen mal, no? Entonces, ¿para qué vienen ellos? Porque nosotros, los personas que vivimos en la Tierra, necesitamos tantas cosas para que nos ayuden otros seres superiores que necesitaríamos decirles, vengan, vengan, o no, o ellos vienen, o ellos saben nuestras necesidades. Ahora, ¿es para bien o para mal que nos visitan? Esa es una pregunta que yo quisiera que usted la conteste. Sí, es pertinente, muy pertinente. Pero yo le estoy llamando hace tres semanas y no he podido comunicarme con usted por algo personal. Y disculpe usted, por favor, que personalidad. Yo desde hace muchos años, desde que casi era una niña, ya estoy hablando de ocho años, mediaños, he tenido una inteligencia muy superior, ¿no? Ah, caramba. He sido primera alumna, medallas de oro, hasta la universidad, ¿ves? Un alto coeficiente intelectual, digamos. Exacto, sí. Ahora, ya no porque tengo problemas de salud, ya estoy anciana, ya soy una señora de 65 años. No, pero se lo escucha, pero se lo escucha, se lo escucha muy, muy vital, ¿eh? Muy vital, muy joven. Caramba, muchas gracias, muy amable, muy amable. Bueno, doctor, mi pregunta es esta, ¿no? La una ya se lo hice, ¿no? ¿Para qué vienen los comunes? Claro. ¿Para bien o para mal? Me encantaría que usted nos explicara eso, de verdad, doctor. Y la otra es la siguiente, que es personal. Entonces, yo desde que tenía nueve años, yo tenía la costumbre, en cualquier momento, en cualquier situación, a cualquier hora, ¿no? Yo me quedaba fijamente mirando algo, al vacío, no pensaba, no pensaba, no escuchaba, me volvía como una autista, ¿no? Entonces, y después yo me daba cuenta, y yo misma cerraba los ojos y decía, va, ¿qué estoy haciendo, no? Bueno, eso era cuando era niña, pero cuando yo comencé ya a tener, ya a mi adolescencia, siempre me sucedía eso, me sucedía eso. Entonces, como yo era bien sociable, no me detuve nunca a decir, ¿por qué me pasa esto, no? Ahora yo hubiera recurrido a un psiquiatra, a un psicólogo, lo cual ya lo hice, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero en mi vida, a partir de los ya 25 años, comencé ya a darme cuenta más de mi problema. Pero hay una cosa, yo me di cuenta que era vidente, es vidente lo que le voy a contar. Bueno, miren, venía una persona, mi padre trabajaba en el banco de crédito, por ejemplo, le pongo esto, 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 este, episodio, ¿no? Mi padre trabajaba en el banco de crédito, él tenía un muy buen respaldo económico cuando se jubile, ¿no? Como qué doctora si fue, plata por aquí, plata por allá, es decir, una cantidad enorme de plata. La cual mi mamá ya se había ido al banco a ver cuál era su, mi papá, el dinero que le iban a dar, por todo, ¿no? Claro. Entonces, doctor, mi mamá estaba contentísima porque nosotros somos de clase media, no somos millonarios, ¿no? Entonces, como al recibir ese dinero, yo creo que todos ya lo íbamos a subir un poco de nivel económico, que no nos hace daño a nadie, ¿no? Claro, iba a ayudar. Entonces, mi madre, entonces mi madre me trajo en mi carro, no tenía mi carrito, entonces, te invita, pero mi mamá con una emoción tremenda, con una niña, una niña me abrazaba, me besaba, ¿no? ¿Qué mami? ¿Qué? Y quita, me iba al banco ahora a hacer esa gestión, esa gestión, y fíjate lo que vamos a recibir de tu papá, porque mi papá tuvo que renunciar al banco de crédito porque tenía cáncer generalizado, ¿no? Ah, caramba. Sí, entonces, mamá, entonces yo me he quedado, yo me he quedado mirando, otra vez tenía ese lapsus, que siempre me acompañó desde niña, ¿no? ¿Cómo era este lapsus? ¿A qué te refieres con lapsus? Lapsus es cuando se me quedan fijos los ojos, se me quita todo pensamiento, y me viene una información, una información que ni siquiera, que ni por asociación de ideas, Yo lo he formado, ¿no? Ni siquiera. Entonces, cuando mi mamá me dijo así, y me abrazaba y me besaba a mi madre, yo la quedé mirando, la agarré de los dos hombros, y le dije, Mami, pero esa plata nunca la vamos a, no, esa plata nunca la vamos a recibir, mamá. ¿Por qué? Y ahí volvía, volvía en mí, volvía en mí. Claro. Entonces yo dije, ay, ¿por qué te he dicho esto, mami? ¿Por qué te he dicho esto, mami? ¿Por qué te he dicho esto, no? Porque ni yo sabía quién le estaba diciendo a mi mamá, ¿no? Claro. Pero yo le decía eso, bueno. Como que, doctor, le cuento, fue un episodio muy largo, mi papá le dieron su plata, pude acá, de allá, muy, muy bueno dinero, porque en ese tiempo la gracia, y el tratado del banco de crédito, este Pizarro, tuvieron que vender las acciones a los empleados, o sea que mi papá era accionista del banco de crédito. Como si era un accionista. Entonces el doctor pasó los días, como que mi papá hizo sus gestiones con mi mamá, yo respeté eso, porque si mi padre no me llamaba a mí, era porque no, ella se sentía todavía fuerte, y siempre ha sido mi papá soberano, ¿no? Cuando pasó, yo pasó unos meses, unos meses, y entra mi hermana llorando, mi hermana con mi mamá llorando, y hijita, nos quedamos en la ruina. ¿Qué mamá? ¿Por qué en la ruina? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo, bueno, yo trabajaba en ese tiempo, y ganaba muy buena plata, yo ganaba mucho dinero. Entonces, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado en la ruina, hermana? ¿Por qué? Porque toda la plata que mi papá le dieron, lo metieron a Clae, y cerraron Clae, y el señor se fue con todo su dinero de mi papá, que había trabajado durante 46 años en el banco de crédito. Y esa plata, y así como en la historia de tuya, muchas familias, ¿no? Que quedaron de la noche a la mañana sin sus ahorros, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, mire, yo le he contado solamente un ejemplo de lo que... Después también tuve un enamoramiento con un señor que me quería muchísimo, daba todo por mí el señor, ¿no? Y él me demostraba muchas cosas. Entonces, un día nos hemos ido a pasear, y me dice, mira, vamos a poner un colegio, vamos a... Hacía planes porque me quería mucho, muchísimo, y era un trabajador, etc. Entonces yo otra vez me vine lapsos, me vine lapsos, me vine lapsos, otra vez los ojos fijos, el silencio, me voy de acá, no sé dónde me voy, y me viene la información. Y yo le dije... ¿Qué le dijeron? Yo le dije, fulanito, le dije, al señor que estaba conmigo, que yo también lo amaba, ¿no? Claro, claro, claro. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, no, no hagas, no hagas, no hagas planes, porque yo solamente soy un ave de paz en tu vida. ¡Uy! ¿Para qué le dije así? Yo comenzó a llorar, no, no me digas eso, no me digas... No, tú eres la mujer que amo. Entonces, ¿por qué? Yo lo que digo, ¿por qué? Si soy vidente, o tengo un lapsos, o es psicológico, psiquiátrico, o es algo misterioso, pero ¿por qué solamente... Bueno, pero, Doris, y al final el señor, el señor, y al final el señor se alejó de tu vida, no se concluyó nada, diga. Sí, señor, sí, estuvimos solamente siete años, que fueron siete años maravillosos. Siete años, ¿no? Muchísimo, muchísimo amor. Nos separamos amándonos, amándonos y enamorados, como el primer día. Y si no es indiscreción, sin querer meterme en tu cuenta privada... Sí, no, no, no. ¿Cuál fue la razón de la separación? ¿Por qué se separaron, si se querían tanto? Porque él había tenido, muchísimo antes que yo lo conozca, un compromiso. Y tenía una hija, y la hija, Dios mío, me hacía la vida imposible, ¿no? Claro, claro. A pesar de que yo le daba muestras de bondad, de generosidad, todo el mundo lo veía, pero la chica era terrible, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no puedo estar separando a este señor, que es tan bueno conmigo, de su hija, de su hija, jamás. Entre su hija y yo, vale la distancia, vale la distancia. Entonces yo fui la que me alejé de él, pero nos alejamos amándonos, queriéndonos y enamorados. Esto pasa a veces, uno a veces tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una opción. Y a veces uno tiene que alejarse de la persona que uno ama, ¿no? Esas cosas pasan, pero bueno, en fin, al final de la vida de uno, uno toma, piensa si ha sido buena o no ha sido buena esa decisión. Cada persona opta como eso, ¿no? Como hay un principio en la conmovisión andina, ¿no? Yan-Yay, creo que se llama, que cada uno tiene su propia verdad. Gracias por llamarnos, Doris. Vamos a hacer la pausa, y luego de esto yo te voy a responder estas dos preguntas. De paso que escuchamos también a otra oyente que lo está llamando desde Piura, Engma. Y también arrancamos con el tema central, que es Hat Man, el hombre con sombrero, experiencia y pesadilla. Todo eso y mucho más después de la pausa. Gracias, Doris. Un fuerte abrazo. Pausa. Regresamos. Y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Ya saben que, amigos, en breves minutos estaremos entrando en materia. El tema de esta noche es muy interesante a través de los testimonios que presentaremos en nuestro programa. Hat Man, el hombre con sombrero, experiencias de pesadillas, el tema que trataremos en breves momentos. Pero antes de escuchar la siguiente llamada, rápidamente quiero absorber a una consulta de nuestra oyente Doris de Trujillo, que nos contó una expresión muy interesante. La primera, si existen los sombrero y ella cree que existe, ¿para qué viene? Claro, bueno, Doris, yo coincido contigo que desde un punto de vista estrictamente racional, sensato y matemáticamente hablando, es imposible, pues, que seamos los únicos en el universo. O sea, digo yo, el universo es tan vasto, enorme, ¿no es cierto?, que las condiciones de vida que dieron origen a la vida en la Tierra se repiten, no por miles, sino por millones en el universo. Entonces, lo más probable, haciendo un análisis de tendencia, aunque no tengamos todavía las pruebas fehacientes, pero, digamos, haciendo un análisis de tendencia, todo apunta a eso, de que no estamos solos en el universo. Entonces, punto uno, punto dos, el tema no es tanto eso, sino si existe presencia de civilizaciones no terrícolas entre nosotros, a lo largo de la historia, se ha habido evidencias al respecto, y en todo caso, ¿por qué vienen?, ¿para qué vienen? Y ahí es donde yo creo, y es un punto de vista muy personal, Doris, es que yo creo que hay una palabra que ahí podría explicarlo todo, no un concepto, y este concepto es múltiple, o sea, no es una civilización, nosotros generalizamos, ¿y por qué vienen ellos?, pero ellos es simplificar demasiado. Yo creo que el tema es de que es múltiple, porque son múltiples civilizaciones que vienen con múltiples intenciones. Como siempre digo, hay a veces civilizaciones que vienen simplemente por una mera curiosidad, o sea, vienen, chequean y se van. Otros, de repente, pueden asumir una suerte de turismo cósmico, pero es cierto, otros quizás tienen una mayor relevancia con respecto a nuestra civilización. Y existen muchas posibilidades, dentro de unas hipótesis que se está trabajando ya no a nivel especulativo, sino a nivel científico, de que la civilización humana, la vida en la Tierra, haya sido sembrada. De eso hablaba un premio Nobel de Química, Francis Crick, en una teoría llamada la panespermia dirigida, que la vida ha sido sembrada en la Tierra. Así que estamos en un momento muy interesante, especulativo, pero que hay que analizar todas las pruebas. Y yo sí soy de la persona que cree que estas civilizaciones ya están entre nosotros, caminan entre nosotros, se camuflan entre nosotros y pueden estar inclusive en plena pandemia caminando en la calle. Con respecto a lo segundo, yo creo, Doris, que siendo tú una persona muy inteligente, y me parece que una persona con muchos valores, ¿no es cierto?, valores, que lo tienes muy claras las cosas, se te dio lo otro también, ¿no?, que es lo que se llama trance clarividente. O sea, tú tenías una cierta clarividencia, una cierta premonición, ¿no?, en que tú te adelantabas a los hechos. A mí me pasa eso, es algo que de repente nunca les he contado, pero repito, tomarle cuenta porque nos va a esperar a nuestro oyente, es que a veces yo converso con una persona, esto me está pasando a mí desde el año 2007, 2008, ya no me ha pasado, ¿no?, pero en la medida de lo que ha pasado, como que se ha asentado un poco más. Hay veces que yo converso con una persona, y sobre todo hay algunas cosas raras, no sé por qué pasa eso, cuando converso con damas, ¿no?, con mujeres, digamos, ¿no?, cuando converso con una señora o una señorita, ¿no es cierto?, estoy conversando con ellos, eso no me pasa con los varones, no sé por qué, pero me pasa con las damas, ¿no? Que yo estoy conversando con ella, y de repente vienen imágenes, imágenes de la vida de esta persona, ¿no? Y yo agarro y le digo, o sea, si es que yo veo que esto va a pasar tal día, tal día o tal fecha, tal hora, y generalmente lo que yo visualizo son cosas, no sé por qué, pero le cuento, cosas bonitas, o sea, cosas positivas, cosas hermosas, siempre visualizo eso, ¿no? Y le digo, y la persona, y le digo, cuando pase, me llamas o me escribes para corroborar, y la mayor parte de la vez sí, me han escrito, y digo, miren, después de dos años que tengo que llamar a paso, en fin, pero eso mucha gente lo tiene, mucha gente, yo no soy ninguna persona especial, yo pienso que muchas personas lo tienen eso, inclusive tú, Doris, ¿no? En fin, estamos hasta Piura, este, con Enma. Hola, Enma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Antonichoy. ¿Cómo estás, Enma? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Felicitarlo por el programa, y justamente he tenido la oportunidad de escuchar varias veces sobre este tema, ¿no? del hombre de negro. Ah, caramba. Y el hombre negro. Sí, pero yo no puedo decir que realmente existe, porque yo lo vi. Ah, caramba. ¿Cómo fue, Enma? Cuéntanos, por favor. Al principio pensé que eran simplemente pesadillas, ¿no? Porque se presentaban durante la noche. Cuando yo me iba a dormir, pasaría más o menos 45, 50 minutos, y yo empezaba a sentir como que alguien se me acercaba, ¿no? Que estaba a mi costado. Ya. Bueno, me despertaba asustada. Luego pasó el tiempo, empecé a sentir que ya, que me tocaban. Ah, caramba. Incluso una noche sentí una mano, yo cogí una mano. ¿Una mano? Sí, una mano, y me desperté, ¿no? ¿Una mano caliente, una mano helada, una mano huesuda, una mano de dos cortos, de dos largos? Era una mano normal, de un hombre, supuestamente, porque era una mano grande y fría. Ya. Bueno, yo hasta eso pensaba que eran pesadillas nada más, ¿no? Claro. Pero un día, yo me disponía a almorzar con mi niña de cinco años. Ya. Estábamos justo ya sentándonos a la mesa, y justo en el cuarto donde yo duermo, levanto así la mirada y yo vi claramente así de frente, que una persona alta de negro, con una capa negra, un sombrero negro, me estaba observando en la puerta de mi cuarto. Ya. Pero yo pensé que me lo estaba imaginando. Claro. Entonces mi niña agarra y me mira y me dice, mamá, ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? Y yo pensé que... Que tu hijita de cinco años, tu hijita de cinco años te dijo eso. Sí, y me dice, mamá, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y me dijo, ¿qué estás viendo, hija? Yo no le había dicho nada, ¿no? Por no asustarla. Claro, claro, claro. Y yo pensé que me estaba imaginando. Ya. Entonces yo le dije, ¿qué estás viendo, hijita? Le pregunté. Y me dice, mamá, estoy viendo un hombre de negro que no se está mirando. Me dice, con un sombrero negro no se está mirando ahí en la puerta del cuarto. Sí. Hija, le digo, ¿estás segura lo que estás mirando? Y mami, yo le estoy viendo. Entonces yo dije, no, o sea, no ha sido solo una pesadilla, por eso ya le digo que el hombre de negro y de sombrero negro existe. Sí, y además es que, sí, sí, te escucho, te escucho. Es una energía muy negativa. Negativa, ¿no? Sí, porque cuando yo he sentido esa presencia, he empezado a sentir como sueño, como querer dormirme. Y yo he sentido, ¿no? Primero era solo una pesadilla y es como que absorbía mi energía y se ha ido materializando. Se ha ido materializando porque, como le digo, ya ese día era 12 del día y lo vi, lo vi ya. No era de noche, de madrugada, era mediodía. No, era mediodía. Claro. Y no solo yo, doctor, lo vi. Eso también mi hija, cuando estaba estudiando, ella ya tiene 19 años, para 20 años ha sido. Ahora ya, señorita. Estaba estudiando una noche y yo estaba todavía despierta en el cuarto y estaba en la sala. Entonces, viene corriendo, me dice, mamá, mamá, ¿qué pasó? Me dice, mamá, hay un hombre parado aquí en la puerta. Me dice, un hombre de negro parado en la puerta con un sombrero. Pero yo pensé que mi hija había mirado y había visto que alguien estaba parado afuera, ¿no? En la puerta, en la entrada. Claro, claro, claro. Pero cuando yo volví, digo, me asumo, ¿no? A mirar, no había nada. No había nada. ¿Dónde? Porque, mami, aquí adentro ha estado, mami, me dice en la puerta parado. Y me describió, así como yo lo vi, ella también me describió que era la misma. Muy bien, Eymar. Bueno, tenemos que hacer el corte. Quiero agradecerte tu llamada. Y vamos a hacer la, después de la pausa, en este momento, Eymar, gracias por llamarnos. Y tuve un comentario que hacer con respecto a ese tema. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. Y también después de la pausa se viene justamente el tema central. El hat man, el hombre con sombrero, experiencia de pesadilla. Hay muchísima gente que me ha escrito y me ha llamado con respecto a ese tema. Así que esta noche hemos decidido tratarlo. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Antonio Choy, y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Agradeciendo a todos los oyentes a nivel nacional que nos regalan su audiencia. Sabemos que estamos en los primeros lugares de su preferencia, de acuerdo a las mediciones que se han hecho. Muchísimas gracias por esta altísima sintonía que tenemos a nivel nacional. Muy bien, entramos en materia. Es una de las experiencias paranormales más terroríficas y que no solamente ocurre en el Perú. Es un fenómeno mundial. En los dormitorios, en la madrugada, se presenta algo o alguien que desde la oscuridad nos está observando. Nos está mirando a nosotros en nuestras camas. Es un espionante personaje cuyo origen aún es polémico y que desde la oscuridad, con sus terribles ojos rojos, nos observa. Y en otras ocasiones, inclusive, intenta ahorcar a los testigos, según a lo que ellos han narrado. ¿Acaso son simplemente meras alucinaciones? ¿O hoy acaso es una manifestación que no parece ser un alma en pena, entre comillas, sino algo más oscuro y desconocido? Hatman, el hombre con sombrero, experiencia de pesadilla, es lo que vamos a tratar esta noche. Y vamos a tratarlo no desde alguna doctrina en especial, una doctrina espírita, una doctrina Rosa Cruz, una doctrina gnóstica. No, vamos a tratarlo desde las experiencias personales, desde lo que uno vive, ha vivido. Yo lo viví y nadie me va a quitar lo que yo viví. De ese punto de vista es que vamos a tratar ese tema esta noche con casos francamente impresionantes. Los invito a escucharlos. Y justamente para empezar este tema, vamos a ponernos en comunicación con Tacna, con la señorita Guiomar Velázquez. Ella es una destacada médico veterinaria, que tuvo una experiencia francamente terrorífica, y no de un momento, sino a lo largo de los años. Hola, Guiomar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Troy, ¿cómo está? Muy bien, bueno, gracias por compartir tu experiencia con nuestros oyentes a nivel nacional. Bueno, Guiomar, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Bueno, mi experiencia empezó en el año 2013. Recuerdo que un día estaba recogiendo mi ropa aproximadamente a las 10 de la noche, porque yo estaba todavía estudiando en la universidad. Y bueno, yo me levantaba temprano para poder ir, ¿no? 5 de la mañana, más o menos. Entonces, un día antes recogía mi ropa, era un domingo. Ya. Cuando yo bajo, bajo, como se ve en la ventana de mi cuarto, miro como que una sombra fea, como en posición de levitación, de meditación. Y sentí un olor horrible y me puse a vomitar, o sea, sentí mucho miedo. Lo único que comencé a decir fue mamá, y bueno, y desde ahí, como que esa fue la primera parte. La primera vez. O sea, tú más o menos como que viste algo raro en tu habitación. Algo raro, sí. Entonces, desde ahí empezaron las cosas. Recuerdo que había una sombra, primero negra, que lo veía que tenía pues una figura de un hombre negro con un sombrero y con una capa. Sombrero y capa. Sí, siempre se paraba el pente en mi cama, y hasta incluso a veces yo con decirle que me llevaba a mi perro a dormir conmigo porque tenía miedo, y el perro a veces solamente, como que observaba, como si alguien estuviese caminando, pero no ladraba, no decía nada, solamente observaba. Se quedaba callado. Con los años, yo tenía muchos dolores de cabeza, andaba muy malhumorada con mi familia, sin razón alguna, sufría de muchas alergias, me enfermaba bastante la garganta, y bueno, esta cosa se iba apareciendo, y me daba cuenta que como que se iba acercando más y más a mí. Hasta que en un momento llegó a ahorcarme, ¿no? A ahorcarme. A ahorcarte. Bueno, sí, y tal vez no lo crean muchos, pero llegó a hacerme como que, como arañazos, como cuando usted, digamos, agarra a una persona demasiado fuerte y le deja pues marcas, ¿no? Claro, claro. Llega a tener esas marcas. Recuerdo que una vez... Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia, Guiomar? Que simplemente, porque todo empieza cuando uno siente en la habitación que algo o alguien los está observando, y luego se presenta esta entidad con un sombrero, y uno claramente siente que esta entidad está en un rincón o al pie de la cama, observando, en total silencio, observando. Pero en tu caso pasó a otro nivel cuando te trató de agredir, de ahorcar. ¿Cómo fue esto, Guiomar? Fue la verdad horrible. Yo la verdad sentía que me iba a morir. Esa es la verdad. Entonces, yo recuerdo que siempre trataba de... En tres oportunidades ha intentado ahorcarme, ¿no? En una de esas oportunidades fueron mi mamá, este, vino a mi cuarto corriendo con mi perro, recuerdo, y mi mamá me dijo, ¿qué ha pasado? Entonces, yo estaba como que no, no podía todavía, como que, como si no estuviese ahí, como cuando te vas a morir o algo así. Yo lo sentía así, sentía que me iba a morir, como que no podía respirar. Y mi mamá, yo le dije, ¿pero cómo has venido? Y eran tipo tres de la mañana. Y yo me dijo, yo sentí un... Yo sentí un... Mi mamá me dijo, yo sentí un impulso de que tenía que venir a verte, me dijo. Ah, ok. Supongo que debe ser una conexión, no lo sé. Claro. Entonces, y ahí mi papá se despertó también, vio, y, o sea, se preocuparon bastante por mí, ¿no? O sea, mis padres médicamente, mis padres son profesionales también, entonces ellos me dijeron, vamos a ir a un médico, a terapias. Y aún así, o sea, yo sé que tal vez a un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra, un neurólogo. Claro, la familia se preocupa y dice, bueno, vamos a un psicólogo, ¿no? Para ver, de repente tienes algún tema ahí, ¿no? Claro, claro, lógico. Ajá, pero no, al final, o sea, no. Hasta que con los años yo llegué a conocer un médico alergólogo, que me ayudó con mis alergias. Y bueno, él ve todas estas cosas. No me acuerdo cómo les dicen muy bien. Ya. Pero le ve la medicina, digamos, alternativa, en cierta forma. Y él, pues, me dijo que en realidad el mundo está hecho de bien, de mal, y que a veces pueden existir, pues, entes y muchas cosas más, ¿no? Claro. Después conocí a una persona que hacía reiki, que se volvió un buen amigo, y él fue también que me dijo un día, ¿no? Yo le conté esta experiencia ya con el tiempo, y él me dijo que tal vez hay entes que se te pegan. Me dijo, puede ser un ente, puede ser que se te pegó un muerto, puede ser que te había hecho esta brigería. Me dijo así, o hasta puede ser que tal vez en alguna vida pasada tú has sido, no sé, bruja, hechicera, y por esta parte tú has prometido. Por eso me dijo él, no, no es nunca, nunca es bueno decir para siempre o hacer promesas que llegan, que van a trascender. Promesas para siempre. Porque eso trasciende a las otras vidas, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Entonces, él me dijo eso, él me dijo, tendrías que trabajarlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que siempre he buscado alternativas, hasta que una vez me dijo también, ¿por qué no puedas practicar yoga, no? Yo con decirle, bueno, hasta me cambié de habitación en mi casa, ¿no? Claro. Pero siempre tuve, ya era, no era tan seguido, ¿no? Me vine aquí a Tacna por trabajo porque yo soy de Arequipa. Y bueno. Claro. Encontré una escuela de yoga, y me di cuenta de que cuando comencé yo a practicar yoga, comenzaba a hacer meditación, ¿no? Las sátanas, cambié mis hábitos alimenticios también, como que deje de comer un poco de carne, y carne roja sobre todo, o sea, cordero, yo ya no como ese tipo de carnes, entonces siento que me dio bastante y como que esta cosa ya no se me apareció mucho, ¿no? Ahora, ahora, Yomar, sí, sí, te escucho, te escucho. Con el tiempo de que cuando a veces yo estoy muy expresada, preocupada, se me vuelve a aparecer. Entonces lo que yo hago es simplemente decir que yo no necesito eso, no necesito nada de eso, ¿no? Entonces, como que trato de luchar contra esa cosa. En realidad... ¿Alguna vez, Yomar, alguna vez la has confrontado a esta cosa, a esta entidad? Sí, una vez, una de las últimas veces que se me apareció, como le digo, como que luché con él, le traté como que de agarrar la... como que de agarrar y contra mi pierna, recuerdo que puse, o sea, había algo entre mi mano, mi pierna, y bueno, era como que yo agarrara algo, ¿no? Y le decía simplemente, no te necesito, no te necesito. Un día, el año pasado, yo tuve un sueño raro, en donde yo me sueñé con dioses de la India, que yo la verdad nunca les había visto todavía. ¿Dioses de la India? Sí, dos dioses. Una diosa que es la diosa Lakshmi, que me dijeron que era la diosa de la prosperidad y de la belleza, y otro dios que era de Amodar, que me dicen que es Krishna cuando era a mí. Entonces, yo decidí tratar de buscar, este, sus... unas estatuas de ellos, las tengo en mi cuarto. Ok. Y bueno, también me recomendaron echarme agua a Florida para descansar mejor, que es que lideran los entes. Pero eso se ha de paso cuando yo vivía con mis padres en Arequipa, ellos, como ellos son católicos, yo crecí en una familia católica, estudiamos con ellos católicos, entonces ellos me ponían, pues, rosarios, me echaban agua de amiguita, hacían... Y actualmente, claro, y Guiomar, un poco para ir terminando nuestra conversación tan interesante, en la actualidad, ¿se sigue presentando o ya no? Le diría que es un buen tiempo, o sea, ya son muchos meses, ya no siento que esté aquí, ¿no? Pero yo, como le digo, mi vida la he tratado de llevar de esta manera, de no tener bajas vibraciones, como yo lo vivía. Claro, elevar tu vibración. Entonces, trato de estar tranquila, feliz, verle lo bonito, pero cada día de mi vida trato de verle las cosas buenas, por más un día que tal vez mal lo haya sido. Creo que lo más simple y lo más bonito que puedo tener en el día al despertar o al minuto es respirar. Entonces, yo verlo, puedo respirar, puedo, puedo hacerlo todo, ¿no? Y siempre quedará, sí, siempre quedará, para terminar, la duda de saber cuál es el origen de esta entidad, pues, ¿no? Sí, y por qué se me apareció de pronto, sí, un día. Y por qué se te apareció, sí. Muy bien, Guiomar, bueno, muchísimas gracias, gracias por compartir tu experiencia desde TACNA. Sí, y nada, vamos a estar en contacto y cualquier novedad, por favor, te ruego que nos, te vas a comunicar con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y en la próxima secuencia, en el próximo bloque, estaremos con otra persona que también tuvo una experiencia diferente, o sea, hay cosas que son muy parecidas, pero hay cosas que varían, y sí, donde uno se puede pensar de qué se trata este fenómeno, de dónde viene este ser. Yo no digo que sea un alma en pena, es otra cosa, otra cosa que creo más oscura. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Hoy, y este es tu programa, no estamos solos, a través de RPP, la voz del Perú. Hatman, el hombre con sombrero, experiencias de pesadilla, es lo que estamos tratando esta noche. Y en esta oportunidad nos dirigimos hasta la localidad de Huambo, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas. Vamos a conversar con la señorita Adriana Sánchez, ella es funcionaria municipal y tiene una experiencia que compartir con nosotros sobre este tema. El hombre con sombrero. Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, Adriana, ¿estás ahí? Bienvenida a mi programa, no estamos solos. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, mientras tenemos el contacto. A ver, vamos a ver. Adriana, ¿estás ahí? Muy bien, muy bien, queridos amigos. Bueno, mientras entramos en la conexión, que temporalmente se ha perdido, lo que queremos recalcar es de que cada vez que yo trato un tema que me parece a mí que es un tema excepcional, un tema muy raro que no creo que le pase a mucha gente, a mí me sorprende cómo poniéndolo esto en mis redes, inmediatamente la gente reacciona y me dice, a mí me ha pasado, a mí también me ha pasado. Y entonces es una cosa bien, bien, bien interesante porque, digamos, el hecho de que se aparezca en los orbitorios alguien, una sombra, podría parecer simplemente una suerte de alucinación o algo por el estilo, pero cuando tantas personas nos comentan, en este caso de diferentes partes del Perú, es un tema que debe ser tratado porque todas estas personas, lógicamente, debido a esta experiencia tan anómala que irrumpen sus vidas, recurren, como debe ser, pues, a un profesional, un psicólogo, ¿no es cierto?, un psiquiatra que les ayuda a entender de repente, que tiene un tema temporal, ¿no es cierto?, que puede deberse al estrés y así por el estilo, pero cuando esta persona me dice, no, hemos ido a un psicólogo, nos han hecho nada, y estoy totalmente normal, es que ahí la cosa se pone un poco más rara. Ya estamos en comunicación con Adriana Sánchez, hasta Rodríguez de Mendoza, Amazonas. Hola, Adriana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, buenas noches, un gusto conversar con usted. Con el gusto es mío, Adriana, y gracias por confiar en RPP para compartir estas experiencias, pues, que son aparentemente muy raras, pero que a muchísima gente le pasa, y esta noche es testigo de eso. Cuéntanos, en tu caso, Adriana, ¿cómo empezó todo? Bueno, este, en el año 2013, cuando estaba estudiando en la ciudad de Chachapoyas, y teníamos las clases hasta altas horas de la noche, y en una de esas ocasiones, que llego al cuarto aproximadamente a las once de la noche, ya estaba a punto de dormir, todo un poco cansada, y justo veo en la puerta un hombre alto con un sombrero negro. No se le veía la cara, pero era todo oscuro. Pensé que quizá era mi imaginación, o un poco del cansancio, pero lo que hice fue taparme la cara, taparme la cara con un poco de miedo. Claro. ¿Qué pasó? Y, bueno, pasados los cinco minutos aproximadamente, me destapé la cara, desapareció. ¿Desapareció? Desapareció. Ok. A los dos días, nuevamente, a la misma hora, a las once de la noche aproximadamente, volví a verlo, justo en el mismo lugar que lo había visto dos noches anteriores. En la entrada de tu dormitorio, en el umbral de la puerta, Adriana. Exacto, ahí detrás de la puerta. Ya. Y fue eso, lo friante, lo que hice fue prender las luces de mi habitación y desapareció. Ahora, cuando tú estás frente a esta experiencia que has tenido, ¿qué sensación te transmite? O sea, yo sé que, claro, da miedo, lógicamente, pero más allá de eso, que te da miedo, que parece esta cosa, pues, que no tiene explicación, ¿sientes algo más? Digo yo, porque hay personas que me cuentan que se han tenido como una sensación de algo malo, algo maligno, algo dañino. ¿Has sentido eso o no, Adriana? Se siente una carga negativa inmensa. Se siente, el ambiente se lo siente bien pesado. Ya. Y, bueno, le comento que a las dos semanas me dio un compañero de clase. Después que vi a este ente, me traeció un compañero de clase. Bueno, pensé que ver a este espectro, solamente era esas dos ocasiones. Y, bueno, pensé que era por el cansancio, quizá por el estrés del orgullo. En el año 2014, ahí nomás, viajé a la ciudad de Lima en el mes de enero. Viajé con un abuelito, que en paz descanse. Fue unas devastaciones en la casa de mi tío. Y como en época de verano hace un calor inmenso ahí en la ciudad de Lima, no podía dormir. Y a eso de las dos de la mañana, estaba ya sin poder dormir mirando a la pared, cuando sentía algo extraño, como que si alguien me mirara. Claro. Cuando en eso, al mirar a la pared, veo el reflejo de un hombre que estaba parado detrás mío. Era un hombre alto, con un sombrero. Ya. ¿Era el mismo hombre que tú vistes en anteriores oportunidades, Adriana? ¿Era lo mismo o había una diferencia? El mismo, el mismo hombre. Y bueno, tuve un poco de miedo. Como que no quería mirarle la cara. Lo que hizo fue, me empezó a jalañar los brazos. ¿Te empezó a jalar los brazos? Sí. Traté de no mirarle a la cara, porque me sentía muy nerviosa y tenía bastante miedo, y me empezó a jalar de las piernas. ¿Y tú sentías sus manos? O sea, era una cosa, porque uno dice, un fantasma o algo por el estilo no tiene materia, es etéreo. ¿Pero tú sentías sus manos que te jalaban de las piernas? Sí, y sus manos eran heladas, eran bien frías sus manos. ¿Y qué pasó? ¿Te estaba arrastrando al igual a eso? Sí, algo así. Me estaba arrastrando de la cama, solamente llegué hasta la mitad de la cama. Me armé de valor, agarré mi celular, quise alumbrarlo y desapareció. ¿Desapareció? Desapareció. Al siguiente día amanecí con rasguños, con tres garras en la parte del estómago. ¿Tres garras? Sí. ¿En el estómago? En el estómago. Y unos moretones pequeños en las piernas. Es otra característica que me cuentan las personas que han tenido esta experiencia, que esta entidad, o sea, la sienten en sus manos, jalan al cuerpo, arrastran a las personas de las rodillas, y luego aparecen raspones, moretones. Pero mira, lo que me acabas de decir, una cosa interesante, era como una, tres garras, digamos, como tres huellas de arañazos de una mano tridáctila, digamos, o sea, de tres dedos. Algo así, Adriana. Exacto. Y dime, ¿hasta el momento tienes estas experiencias o ya han parado, Adriana? Lo que es con el hombre sombrero negro, ya, gracias a Dios, no, ya no lo he vuelto a ver. Pero lo que he visto en mi casa, aquí en Rodríguez de Mendoza, incluso en el día, pasa, pero es una persona pequeña, es un espectro pequeño el que pasa por la cocina, incluso en el día. Ajá. No solamente lo he visto yo, también, este, han visto mis hermanas, mi mamá también igual, y bueno, no sabemos el motivo por el cual, este... Claro. Ahora, ahora, yo, 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 sí, Adriana, yo, yo, una coincidencia, la idea es, yo recibo la información y yo trato de hallar cabos, ¿no es cierto? Interesante es de que tú me estás contando, Adriana, que todo empezó en el año 2013, y nuestra anterior oyente, Yomar Velázquez, ¿no es cierto? Desde Tacna, nos dice que también todo empezó en el año 2013. No sé, puede ser una casualidad, puede ser algo por el estilo, pero y otra cosa que me estoy dando cuenta, Adriana, es de que esta entidad no tiene que ver con la casa, no tiene que ver con el lugar, sino con la persona. Adriana, porque tú cambiaste de sitio, viste acá en Lima, y se presentó acá en Lima. En fin, Adriana, quiero agradecerte profundamente el compartir con nosotros tu experiencia, muy importante, porque poco a poco nos ayuda a entender este fenómeno, que es más común de lo que uno cree. Y bueno, con la esperanza de algún momento, pues, viajar a Rodríguez Mendoza a conocer tu tierra. Adriana, muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a usted, doctor. Un fuerte abrazo. Y miembros de la Asociación Peruana de Ufología, APU, que muchos de ellos escuchan el programa, y que de diferentes puntos de nuestro querido Perú, investían el tema del fenómeno OVNI, y también, como no, fenómenos paranormales. Así que a todos mis colegas, mis amigos de la Asociación Peruana de Ufología, APU, que están en el Perú, y también fuera del Perú, ¿no es cierto?, que pertenecen a APU, un fuerte abrazo de su amigo Antonio Choy. Muy bien, Hatman, el hombre con sombrero, experiencias de pesadilla, es lo que estamos tratando esta noche, no a partir de ninguna doctrina necesariamente, sino a partir de las experiencias cotidianas que viven el día a día los peruanos, y en este caso, experiencias que le han pasado, pues, a estas personas que esta noche estamos invitando a hablar acerca de este tema. Bueno, estamos en estos momentos aquí, en conexión con Jessica Vicente, ¿no es cierto?, ella vive acá en Lima, y tuvo una experiencia muy interesante, porque además tenía un tío que hacía viajes astrales, según él, y él en viajes astral pudo ver claramente aquí, y era ese hombre con el sombrero, ¿no? Hola, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessica, escuchándote, pues, y contento de que confíes en nosotros para contar, hay cosas de estas experiencias, tú sabes, Jessica, a veces son un poco personales, y entonces, y la buena vibra que tienes para compartirlo con nosotros, es muy importante compartirlo con todos nuestros oyentes a nivel nacional. Jessica, en tu caso, tu experiencia con el hombre con sombrero, ¿cómo fue? Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, doctora, buenas noches con todos. Lo que pasa, como ya le había comentado antes, eso fue en el año 2001, cuando mi abuelita falleció, cuando vivíamos en ese entonces en Tablada, en Villamaría. O sea, fue un año ya, ¿no? Estábamos solos, y ¿cómo se llama? Yo estaba en una cama, doctor, al lado de mi ventana, era grande mi ventana, ¿no? Entonces, este, estaba recostada, estaba mirando televisión junto con mis hermanos, pero la ventana era grande, doctor, no tenía ni cortina, nada, porque, bueno, éramos solos ahí, ¿no?, con una vecina. Claro, claro. Fue como subiendo, subiendo, subiendo esa cosa negra, y veo claramente ese sombrero, ¿no?, como así, como se le ve, ¿no?, un sombrero así, tipo en popa, negro. Doctor, vi su cabello, o sea, un cabello bien, así, bien así, peinadito, el filo, el filo, doctor, de su cabello, me pareció raro. Entonces, yo dije, wow, acá ya empezamos, dije yo, porque ya sabíamos que es el lugar donde vivía, penaban. Entonces, ya penaban, bueno, ya sabíamos esas cosas, ¿no? Había antecedentes de que en esa casa penaban, y tú dijiste, ya, empiezan. Sí, yo dije, ya empiezan, y como mi abuelita, entonces, era testigo, vaya siempre, ¿no?, decía, no, no creen en esa cosa, y como que nos castigaban, ¿no?, para no creer y que lo miramos. Entonces, doctor, yo veo así que se queda ahí, doctor, pero yo veo, o sea, yo veo más el filo de su cuerpo, o sea, el no, que está ahí en la noche, y, ¿cómo se llama?, se queda ahí, no, se queda ahí mirando. No veo que hay cara, solamente se ve que hay un, ¿no?, el perfil de su esto, todo, entonces yo no hay cólera. O sea, pero, pero, Jessica, ojo, es interesante lo que tú me cuentas, porque todos me cuentan lo mismo. Muchas veces, o sea, no se le ve la cara, o sea, no se ve ojo, nariz, boca, ¿no?, pero sientes que te está mirando. Exactamente, doctor, exactamente, o sea, como yo recuerdo, doctor, yo no quise asustar a mi hermano, porque yo soy la mayor, tenía que ponerme dura, estamos solos en un lugar, entonces, disculpando la palabra, me pongo dura, así, fuerte, fuerte, y digo, me comienzo a insultar, le digo, ajos y cebolla, no me moleste, le digo, lárgate de acá, porque estoy tranquila, así, comienzo y tal. Y entonces, como mi hermana, entonces, como mi hermana es bien nerviosa, entonces me miran mis hermanos, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, no, 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 así, me pongo así, no, no digo nada, en mi mente digo, no, 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 tengo que ponerme más fuerte, más fuerte. Y entonces, ¡pum!, doctor, desaparece, desaparece, doctor, no le miento. Ok, ya. Y cuando yo veo así, ¿no?, vuelvo a ver la ventana, doctor, de mirar izquierdo, ya no estaba, ya, o sea, ya todo así como que el ambiente también se fue, o sea, Cambió. Comenzó, cambió, era primero así como frío, doctor, o sea, no, en mi cuerpo, ese ambiente, en ese lado, así como, como un aire fuerte comenzó a correr. Eso fue la primera vez, doctor, y la segunda vez fue cuando fui a vivir en el Callao, como les comenté, en el Callao, pues en la casa de mi tía, nos dio un alojamiento en el segundo piso, ¿no?, y yo así con mis tíos, mi hermano, que somos curiosos así por buscar todo, estamos hablando, todo eso, pues, ¿no?, pero en eso me dio así como que algo, doctor, mirar así a la ventana, o sea, yo tenía un segundo piso, mire, imagínense, mira, en el frente de, ¿no?, del cual la casa de mi tía había un parquecito, ¿no?, en ese parque veo, salgo, veo así nomás para despejarme, para tomar aire, doctor, entonces, doctor, mi mirada se fija también de nuevo en el lado izquierdo, mire, al lado izquierdo, o sea, imagínese usted, está en un segundo piso y mira hacia abajo y está, mire, un hombre con sombrero, un gabán largo, negro, mirando hacia donde estaba yo, y yo me quedé así, yo me quedé así, ¿no?, entonces yo estaba así mirándolo, doctor, y yo, o sea, fijo, doctorcito, no le miento, sus manos estaban dentro del bolsillo, dentro del bolsillo, ya, su gabán, ¿no?, sí, sí, su gabán, un abrigo largo, claro, exacto, un abrigo largo, negro, doctor, pero igual, se ve la silueta, el filo de su cuerpo, ajá, y su sombrero, o sea, el sombrero es lo más loco, y él estaba mirando hacia donde tú estabas, hacia donde yo estaba, doctor, hacia donde yo estaba, con cualquiera puede decir, no, ay, el niño ha estado caminando por ahí, pues, tú lo has visto, ¿no?, doctor, a esa hora de la noche, ya prácticamente en esa organización nadie pasaba, porque ya cerraba en la reja al otro lado, y que se quede mirando ahí, doctor, yo me quedé así, pues, ¿no?, yo le cuento a mi tío, y mi tío me dice, no, 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 ya no lo busques, me dice, porque mi tío también, como le comenté, él hacía, él hacía antes viajes astrales, ¿no?, que podía viajar, o sea, y me dice que también... Un poco para que entienda nuestro público, viajes astrales son la posibilidad de personas que cuentan que en la noche, mediante técnicas, o a veces involuntariamente también, su alma sale de su cuerpo, y ve cosas que normalmente no se puede ver, y después regresa, ¿no?, es una técnica de viajes astrales, me dice que tu tío hacía viajes astrales, y tú, y pudo ver a esta entidad, cuéntanos cómo fue eso. Sí, también, él me dijo también lo mismo, que esa persona, o sea, sentía que esa persona es madre, me dijo, que ya no lo buscara, pero yo ya le había comentado que, o sea, yo la había visto, que yo no lo buscaba, pero me dijo, no, pero lo que pasa es que tú estás pensando de también, que yo también quería aprender, pues, doctor, de aprender cosas astrales, a buscar, todo eso, pues, ¿no?, o sea, como algo que me negaron desde que era pequeña, diciendo, no, no, es esto, porque esto es el diablo, siempre me decía mi abuela, pues, ¿no?, pero bueno, él me dijo eso, sí, la curiosidad de una joven, pues, ¿no?, de todo eso, pero ese, doctor, hasta ahora, ese último que tuve en el, a ver, la versión en el 2002, 2003, cuando me fui a mudar después de dos años, eso fue bien clarito, doctor, pero se ve a ese hombre, y hasta ahora me acuerdo cómo me quedaba mirando así, o sea, no se veía la cara, doctor, no se ve la cara, no se ve la cara, se ve su perfil, su perfil, todo su peinado, todo bien vacía de lado, la silueta recortada, ¿no?, la silueta negra, exactamente, doctor, y así, con sus manos en el bolsillo. Ahora, ahora, Jessica, yo esta pregunta la estoy haciendo a varias personas con las cuales esta noche estoy conversando, ¿tú sientes que esta cosa que te estaba mirando, esta entidad, es un alma en pena, es un, no digo yo, un familiar, un amigo que falleció, alguien que de repente va a fallecer, y dice que recoge sus pagos y se presenta, ¿tú sientes que sea eso, que ha sido, que es así un alma, si es un alma, si es un alma, ha sido humano, digamos, ¿no?, ha sido humano, y murió, y su alma, ¿no? ¿Tú sientes que sea eso, o tú sientes que sea otra cosa, Jessica? Yo, por partes, pues, como dice, no, puede ser un 50-50, doctor, porque esa persona, o sea, el hombre con sombrero apareció después del fallecimiento de mi abuela, o sea, nunca se había presentado, o sea, nunca se había presentado todo, porque, ¿cómo decían?, se presentaban en mi casa los duendes, se presentaba la mujer de tacones, se presentaban fantasmas, pero nunca esa entidad. Cuando falleció mi abuela, ahí es que cuando comenzó todo. Eso es lo que a mí me puede ser, ¿no?, que ya falleció tu abuela, y ahí fue, no quería, ha estado para, no sé si asustar o avisar que iba a fallecer otra persona, pero el, el, donde, donde se puede decir, donde esa persona, o sea, donde esa entidad pasaba, se sentía un frío bien, bien fuerte, doctor. Es como que usted abre la congeladora, ¿no?, y sale todo ese aire. La refrigeradora. Sí, claro. Sí, sale todo ese aire, y de verdad, doctor, hasta ahora yo me acuerdo, pero bien, bien, bien clarito, y me acuerdo que lamenté sus palabrotas, y se fue con la misma. Claro, ahora, también hay un tema interesante, ¿no?, porque muchas de estas entidades, ¿sabes?, está relacionado con la casa, con el lugar, con donde uno vive, ¿no? O sea, digo yo, una persona compra un departamento, un edificio que se ha hecho sobre una huaca o sobre un cementerio, y el departamento empieza a apenar, a aparecer cosas, ¿no? Pero en este caso no tiene que ver con la casa, con el lugar, porque tú cambias de casa, cambias de lugar, cambias hasta departamento, y está apareciendo ahí otra vez, tiene que ver con la persona, ¿no? Yo creo que sí, doctor, yo, porque creo que, como esa curiosidad siempre ha sido de seguro, ¿no?, algo que han estado buscando, o han estado viendo, porque ya fue, como usted comenta, ¿no?, nos siguió hasta callado, entonces yo me quedé, yo me quedé impactada, de verdad, que algo así suceda, pues, ¿no?, que otra vez verlo, y mi tío me dijo, no, no lo busques, me dijo así, no lo busques, pero tío, no lo estoy buscando, le digo así, no, ahí se apareció, no, porque esa cosa es, es, es un, no, él decía ente, es una ente, es un ente malo, que, que no, 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 sí, mi tío también me llamaba la atención, pues, ¿no?, que no, que ya no haga caso a todo eso, pero sí, lamentablemente, donde, o sea, de pequeñita a doctor siempre he tenido esos encuentros así, paranormales con mi familia, también lo ha tenido, y cuando, lo que a mí más me molestó, es que al ir a la, a esa tercera casa, por problemas familiares, de nuevo se presentó, y eso a mí lo que me fastidió realmente, volver a pasar por eso, entonces, ya como que quedas esa sensación, ¿no?, y, 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 recordar primero esas manos largas, y bien así, finas, doctor, son como, esas, como, no sé, ¿cómo le puedo explicar, doctor?, si bien largas son sus manos, y se nota, y dedos largos, afilados, y dedos largos y afilados, doctor, o sea, y anteriormente he escuchado a una señora, a una señorita que había contado que le habían rasguñado, si me equivoco, entonces yo digo, entonces, es verdad, entonces, yo lo que yo he visto... En tu caso así no rasguñaron, ni muertaron ni nada. No, 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 solamente, doctor, así, es como que, ¡pam!, se plasma a la, a la, a la ventana, y se quedó ahí, doctor. Muy bien, lo importante, Jessica, que esta, esta, esta experiencia no ha vuelto, no ha vuelto a repetirse. Jessica, muchísimas gracias, gracias por tu experiencia, y, nada, cualquier novedad, si aparece este señor con, con sombrero, inmediatamente nos llamas, ¿ah? Ya, doctor, no se preocupe, muchas gracias, doctor, cuídese, gracias, hasta luego. A ti más bien. Bien, amigos, hacemos la pausa, y en la próxima hora, también estaremos entrando con, que lo creo, y los, los, las experiencias más terroríficas, ¿no? Más, de menos a más va esto, ¿no? Así que con esas, y mucha información adicional, regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Estamos a través de RPP, La Voz del Perú, Hatman, El Hombre con Sombrero, Experiencias de Pesadía, es lo que estamos tratando esta noche, y estamos arribando, a lo que yo creo que son las experiencias más terroríficas. Es cierto, cada experiencia que hemos escuchado esta noche, y quiero agradecer profundamente, a las personas, a los oyentes que se han, que han tenido a bien conectarse con nosotros, para contar sus experiencias, cada uno lo vive de una manera diferente, y, y también como, es desluznante. Pero, los tres semanas que vamos a escuchar a continuación, tienen un ingrediente adicional, que, lo hacen sumamente, terroríficos. Así que, no me hago responsable, si esta noche ustedes no pueden dormir. El Padre Mañana es domingo, así que, y siempre digo, en el caso de, porque la familia la escucha, ¿no? Siempre, en el caso de haber menores, siempre con el acompañamiento, pues, del familiar respectivo, ¿no? Siempre, bueno, acompañamiento y orientación, ¿no? Siempre es importante eso. Bien, amigos, vamos a escuchar a continuación, un testimonio, francamente, impresionante. Estamos en comunicación, con Mariel Chávez, ella, Mariel, hasta Tangna, ella, es arquitecta de profesión, y tiene algo que compartir con nosotros, su historia muy, muy interesante. Hola, Mariel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Antonio Chávez, y también a todos los oyentes del programa. Feliz día del trabajo. Feliz día del trabajo, que ya está culminando, Mariel. Y, bueno, cuéntanos, en tu caso, hay muchas aristas, muchos detalles, que hacen diferente, algo diferente en tu caso, sobre todo lo que le pasó a aquella persona que trató de curarte, o curarte en el sentido de apartarte de esta entidad, y le pasó algo muy, muy terrible. Pero, cuéntanos, ¿cómo empezó esta conexión, esta experiencia con el hombre con sombrero, Mariel? Bueno, mi historia fue más o menos cuando yo tenía 12, 13 años, acerca, bueno, alrededor del 2004. Bueno, para mi historia, esto ocurrió en una casa, que, bueno, para contextualizar, el lote es medianero, algo angosto y largo, ¿no? Y esta, antes era una casa de adobe, ¿no? En el barrio tradicional de León, ese Prado, que es en el mismo TAC, Pero por el terremoto del 2001, sí, por el terremoto del 2001, se demolió todo lo de adobe, porque mi mamá se hizo un préstamo, y construyó, bueno, ya la casa nueva, ¿no? Pero está en Casco Rojo, y estando en Casco Rojo, ya pasamos a ocuparla de las dos solas. Y la construcción nueva, la construcción nueva es así, ¿no? Un muro ciego, que prácticamente va a la calle, y ahí sigue el ambiente del garaje, y de ahí viene la sala. Entonces, desde dentro de la casa, no se puede ver la calle, pero de la sala al garaje, sí hay una ventana grande, no hay cinco hortinas. Y en ese tiempo, había una mesa grande, y en la sala de madera, perpendicular a la ventana, donde yo tenía mi computadora. Entonces, yo hacía mis tareas hoy por las tardes, ¿no? Desde que tenía 12, 12, 13 años, por las tardes, hasta por la noche, ¿no? Y como mi mamá es profesora, y bueno, a veces tiene reuniones, ¿no? En el colegio, y yo me acuerdo que me quedaba sola. Se quedaba solita, como que 12, 13 años. Ok. Sí. En una de esas tardes, yo sentí que me observaban desde la ventana, ¿no? Del garaje. Te observaban. Y se siente, claro, se siente cuando hay alguien, ¿no? Y como yo estaba de perfil, ¿no? Yo veía de reojo que era un hombre. Sí. Entonces, yo podía distinguir claramente que era una silueta de un hombre con sombrero de copa y gabardina negra, ¿no? Gabardina, sombrero de copa. Otra vez la misma figura. Ok. Sí. Te estaba observando, a ti una niñita de 12, 13 años, que te quedaste solita, tú que estabas haciendo tus tareas. Seguramente te habrás sentido pues mucho miedo en esos momentos, Mariel. Sí, me asusté. O sea, la primera vez yo giré rápido para ver bien y se escondió, ¿no? O sea, se escondió y desapareció prácticamente. Ya. Y bueno, cuando llegó mi mamá, yo le conté y ella suele decir, no siempre, de que no piensen en esas cosas porque las atraigo. Claro. Y bueno, pero aquí, lo curioso es de que esto pasó reiteradas veces, o sea, no fue la primera vez. O sea, prácticamente todas las tardes, hasta la noche yo lo veía, o sea, sentía que me observaba y era lo mismo, ¿no? O sea, si es que yo volteaba rápido, desaparecía. Y, pero incluso con la frecuencia, yo me fui acostumbrando. Incluso. Te fuiste acostumbrando. Sí. Y ya no era como que me asustaba, sino que me incomodaba la sensación de que me estuvimos observando y era como que cada vez que aparecía, ¿no? Yo decía por dentro, otra vez el señor con sombrero. Pero o sea, ya era, era parte prácticamente de mi cotidiano, ¿no? Claro, si el día a día. Sí, pero la parte intrigante tiene que ver con, yo tengo tías que son casi de mi edad, años más, años menos, pero que prácticamente son como mis hermanas. Ellas también han venido, De visita, y han estado en ese ambiente, han usado la compu y se han quedado solas. Ellas también lo han visto observándolas por la ventana. también lo han visto. Sí, y son las mismas características, ¿no? Decían que eran con sombrero de copa, gabardina negra, la misma descripción. Y de hecho, lo hemos conversado en ese tiempo en almuerzos, ¿no? De familiares. Y decíamos, ¿no? De que habíamos coincidido en haber visto lo mismo. Pero tu familia lo tomaba como que también de repente te trató de ayudar, te llevaron a varios sitios para que se apartara esta cosa que te miraba. Cuéntanos de eso, a los sitios que te llevaron y todo lo que hicieron. Bueno, en este caso, no me llevaron a algún sitio, más bien, por ejemplo, mi abuelita es quien suele decir de que son demonios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi mamá es un poco más de que no cree, piensa de que si uno piensa en eso, las atrae, ¿no? Y entre mis pies como que quedó como en un misterio. En mi caso, yo me acostumbré, pero yo luego, a los 16 años, ¿no? Que eso, por lo que en la universidad yo la cursé en otra ciudad, yo me fui. Entonces, yo prácticamente me desentendí de la situación. Y, bueno, ahora la casa está terminada, ya tienen, bueno, más pisos y, bueno, en los almuerzos a veces recordamos esta anécdota. Pero pasó algo nuevo que es a raíz de que surgió este tema del programa. Yo estaba hablando ayer con otra tía, con una tía mayor, ¿no? Entonces, y esta tía, ¿no? me dijo, ¿no? Que ella, antes cuando la casa era antigua de adobe, ella dormía en el cuarto que actualmente es el garaje, o sea, cuando era, era un cuarto oscuro. Y me dijo que ella también lo ha visto, pero en ese ambiente. Ya, ok. Ahora, creo que un día, o sea, no te llevaron a ningún especialista o chamán, alguien que te hiciera una curación, este, Mariela, Mariel. No, en este caso no. Bueno, en mi caso, me han pasado cosas, ¿no? Como, digamos, paralisis de sueño, pero así con ese ente, no. Ahora, tampoco, como, como, como ya el garaje tiene otra, otra finalidad, ¿no? Que ya tiene auto y cuando ya es ocupada la casa, no, no ha vuelto a pasar, ¿no? pero el misterio ha quedado ahí, porque conversamos con mi familia, diciendo que capaz es por la antigüedad de la casa y bueno, me cuentan, ¿no? De que cuando, cuando demolieron, ¿no? Pero construyeron otra vez, encontraron caja, una caja con esencias, luego también en eso de que pagan la tierra, ¿no? Entonces, como la casa es antigua, era antigua, ¿no? Sobre la que se construyó, quizás tiene algo que ver, pero, no sé si fue en tu caso o en el caso de, porque yo estoy haciendo la preproducción de varias personas, que no sé si fue en tu caso, Mariel, tú me, a ver, dime si me corriges, que fue que te llevaron a un lugar y una persona estaba con una vela y la vela se encendió, ¿fue en tu caso, creo, o no? No, no fue en mi caso. Ah, ya, de otra persona, entonces, ok, ok, y dime, y ya para terminar nuestra conversación, y hasta el momento sigue eso o ya paró, digamos, este, Mariel. Del señor con sombrero, sí, no hemos visto otra vez, pero, o sea, en la casa, ¿no? Que, que sí ocurren, o sea, ciertas cosas, ¿no? Que llaman la atención, por ejemplo, que se caen algunos objetos o que se sienten pisadas en la noche, como que estuvieran trabajando, pero, o sea, del hombre específico con sombrero, ya no, ya no se vuelve a saber, ¿no? Ok, y para terminar, y agradeciéndote profundamente tu colaboración con el programa, ¿has sentido, ante la presencia de esta entidad, lo mismo que los otros testigos de esta noche han hablado, es una sensación de negatividad muy fuerte, Mariel? Sí se siente, o sea, la presencia del ambiente cargado, ¿no? Más allá de que uno se sienta observado, sí se siente algo feo. Ok, perfecto. A diferencia de otros casos, yo he visto, ¿no? De que este hombre con sombrero nunca ha llegado a entrar a la casa, siempre ha estado en el garaje, en ese espacio. En el garaje, sí, pero siempre se limitaba a observarlas, a observarte a ti, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Bueno, Mariel, muchísimas gracias, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y nada, igual, como le he dicho a los otros testigos, cualquier novedad, por favor, te ruego que te unies con nosotros para hacer este seguimiento, de esta investigación, ¿no? Gracias, Mariel, un fuerte abrazo. Muy bien, gracias. Bien. Hasta luego. Ok, hasta luego. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa, y luego de esta va a venir un testimonio con el cual vamos a terminar esta rueda de conversaciones de personas, que es muy, muy interesante, por todo lo que fue y que a lo largo de los años estuvo esta presencia con respecto a esta testigo. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Pausa, regresamos. Soy Antonio Choy, y este es tu programa, No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hattman, el hombre con sombrero, experiencias de pesadilla, es lo que estamos tratando esta noche. Y justamente, vamos para terminar esta, esta noche, esta ronda de entrevistas, de conversaciones que hemos tenido con diferentes testigos de este fenómeno tan inusual, que además es un fenómeno que no solamente ocurre en el Perú, sino es a nivel mundial, dentro del contexto de lo que se llama, lo que se ha dado a llamar, dentro de la investigación paranormal, los Shaw People, o sea, los hombres sombra, y dentro de estos hombres sombra, el tema del Hattman, o hombre con sombrero, es algo que todavía no tiene una explicación, y yo creo que escuchando la siguiente historia, que es muy interesante, vamos a poder entender, acercarnos un poco más al fenómeno, y bueno, estamos justamente con Roxana, que ella va a conversar con nosotros acerca de su propia experiencia, hola Roxana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Bueno, Roxana, en tu caso, tu historia viene de hace muchos años atrás, y se prolonga a lo largo de tu vida, digamos, me gustaría que nos cuentes, ¿cómo empezó todo en tu caso Roxana? Bueno, lo mío empezó más o menos, cuando yo tenía 14 años, en el 82 más o menos, sí, en el año 82, fue de un momento a otro, o sea, yo como siempre, me iba todas las noches a dormir, y un día me voy a dormir, acostada, le apago las luces, pero yo nunca cerraba la puerta de mi dormitorio, siempre la he dejado abierta, y en lo que ya me estoy acostando, me acomodo, y mirando hacia la puerta, veo a una persona, con sombrero, o sea, con su capa, una capa negra, pero totalmente grande, o sea, todo el umbral de la puerta, toda la puerta totalmente, era el tamaño, porque era una persona grande, enorme, con tremendo, como de que, dos metros, dos metros de medio, sí, toda la puerta, él abarcaba toda la puerta, hasta arriba, hasta llegar al, justo como le comentó a mi esposo, hasta el techo, y tenía unos zapatos grandes, entonces, y siempre se paraba ahí, y me miraba, me miraba toda la noche, entonces, yo igual lo miraba, pero no, no hacía nada, y igual me dormía, o sea, no era eso de, de que le tenía a ver solamente lo que estaba mirando, me echaba a dormir, pero sí, al día siguiente, me levantaba un poco así, como cansada, incómoda, fastidiada, pero, nada más, o sea, no le tomaba importancia, ¿no? Y... No, no, no te, no te, no te asustaba, digamos, ver en una, una entidad así, me incomodaba, sí, le tenía así, como un poquito, pero, tengo esto de que mis papás, siempre me han enseñado, es que, no debo de tener miedo, mi papá siempre decía, hay que tenerle miedo a los, a los vivos, no a los muertos, entonces, yo decía, bueno, no, no tengo por qué tener miedo, y decía, no le tienes miedo, no le tienes miedo, y así me, así me dormía, ¿no? Y, y a veces, para como decir, para que se vaya, voy a prender la televisión, y la luz va a hacer que se vaya, pero yo podía prender mi televisión, o mi lámpara, y él seguía parado ahí, no se iba para nada, no se iba. Entonces, me echaba a dormir, al día siguiente me levantaba, y un día, en lo que estoy dormida, le dijo mi mamá, mami me duele mucho la espalda, y había salido de bañarme, y en lo que mi mamá me dice, a ver, para ver, me dice, ¿dónde? Y le volteo, para que ella me vea, y me dice, Rosana, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes estos moretones? Y ella me encontró que tenía como, moretones en toda la espalda, en las piernas, en los brazos. ¿Y tú no te habías golpeado, no te habías tropezado con nada? Nada. No, yo no me había golpeado, ni nada, porque fue una noche, me fui a dormir, y al día siguiente me bañé, salí, le digo, mami, me duele la espalda, me duele los brazos, no sé por qué, pero siento un malestar en el cuerpo, mi mamá me dice, a ver, te voy a revisar, y cuando ella me revisa, Rosana, tienes la espalda moletada, tienes golpes, ¿quién te ha golpeado? Ah, te has golpeado, te has caído, no, nada, le digo, nada, no me ha pasado nada, entonces, todas las noches era lo mismo, entonces, un día me siento, le digo, mami, todas las noches hay un señor de negro, que se para en mi puerta, y me queda mirando, un señor de negro, me dice mi mamá, sí, mami, todas las noches lo veo, y está parado ahí, le digo, entonces, mi mamá me dice, bueno, ¿qué, pero te molesta? ¿Tengo? No, yo lo miro, y prendo mi lámpara, y no le hago caso, le dije, entonces, ya era todos los días, todos los días verlo, para yo, a veces, en la repisa que daba frente a mi cama, se sentaba, y yo veía como le colgaban los pies, con los zapatos enormes, le colgaban al aire los pies. ¿Y a qué hora se presentaba, Roxana? Así como en los otros testigos, ¿era a la hora de madrugada, o era de otras horas? Era siempre a la hora que yo me iba a dormir, era entre las nueve, diez de la noche, porque ya apagaban las luces, y mi dormitorio daba los pasadizos de cada dormitorio, ¿no? Y siempre el dormitorio de mi papá, siempre da, por casualidad, que siempre daba frente a frente a mi dormitorio, entonces, como que yo me sentía como protegida, de que no me iba a pasar nada, porque si yo decía papá, y mi papá se levantaba, él automáticamente como que se desaparecía, cuando mi papá entraba a mi dormitorio, entonces, esto pasó así años, bastante tiempo, y ya cuando cumplo los quince años, le digo, mami, es todos los días, yo todos los días lo veo, yo no sé qué quiere, entonces una tía que es hermana de mi mamá, le dice, y la sabes que, le dice, ¿no has visto de llevar a algún sitio? No, le dice, ¿sabes qué? Le llevaba al psicólogo, de repente está estresado o algo, y el psicólogo de repente va a ver, pero el psicólogo le dijo, la niña no tiene nada, le dijo, la niña está más sana que usted y que yo, le dijo, no, no, no tiene nada, está perfecta, dijo, no hay estrés, no hay tensión, sí la encuentro un poquito así como que fastidiada, nerviosa, ¿no? Pero de ahí no hay estrés, no hay depresión, nada, le dijo, entonces ella le dice, bueno, si no tiene nada, este, ya la ha visto el médico, mira, tengo una amiga que, que lee las cartas, el tarot, hace limpias, vuelos astrales, le dice, ¿qué te parece si la llevamos? le dice, mi papá un poco que él no, no creía en estas cosas, le dice, ¿sabes qué? ¿cómo la van a llevar a la niña? y le dice, sí, esto no es, no, estas cosas no, no, le dice, ¿para qué? Entonces Pedro, le dice mi mamá, le dice, ¿sabes qué? hay que llevarla, le dice, por si acaso, hay que ver qué cosa es, entonces mi, mi tía dice, bueno, vamos a llevarla, y esta era una señora que la conocíamos años, y le decíamos tía de cariño, entonces, mi tía dice, bueno, ¿qué pasa con Roxana? ¿sabes qué? está viendo una persona así, le empieza a describir mi, mi mamá, claro, perfecto, ¿sabes qué? le dice, vamos a hacer una, como una mesa que le llaman, y vamos a hacer que ella esté, esté ahí para que ella nos diga qué es lo que ve, entonces, fuimos, ya eran como las doce de la noche, y empezaron a hacer la, la mesa que le llaman, y, y mi tía le dice a mi mamá, ¿sabes qué? no puedo, le dice, siento el dolor de cabeza, siento un malestar en todo el cuerpo, siento que es algo muy fuerte, le dice, yo necesito una ayuda, alguien que tenga más conexión con esto, pero, lo que tu hija tiene detrás de ella, es algo, bien fuerte, le dice que no puedo con el hijo, entonces, a la siguiente reunión, que iba a ver otra mesa, porque eran días específicos, trajo a otra persona, y le dice, mira, este señor, era una persona de color, y era alto el señor, y me acuerdo que le, le dijo a mis papás, este señor, ha hecho pacto con el diablo, le dice, y él, él sí nos va a ayudar, le dice, él va a tener más fuerza para, lo que se domina un compactado, ¿no? Claro, un compactado, y el señor, pues obviamente, creo que si, a la sombra, yo no la veía fea, a este señor, pues lo veía como que una persona fea, adulta, la siniestro, sí, medio así, ¿no? Entonces, hicieron un círculo, y le dice, ¿sabes qué? Pásame a la niña para acá, entonces, mi tía le dice, no, yo la voy a tener aquí, tú solamente haces el ritual, porque te conozco, le dijo, y vas a querer absorber la energía de la niña, entonces, le dice, ah, ya, perfecto, le dice, tenla tú, yo voy a hacer, entonces, el señor sacó unas espadas, y empezaron a cantar, en una forma, en forma, como cantando hindú, y me la empezó a pasar por todo, como unos mantras, digamos, sí, y empezó a echarme unos líquidos, ahí, pero, yo no, yo no sentía nada, solamente que me quedaba ahí parada, y el señor, le dice a mi tía, esto que tú me has mandado a hacer, le dice, es para mí difícil, ni yo lo puedo hacer, le dijo, ¿sabes qué? Tiene como un campo la chica, y no me deja, como un campo, como un campo, como una protección, le dijo, tiene como que algo, un campo de energía que, que la rodea, si me permite, Roxana, si me permite, vamos a hacer una pausa, y luego de esto, vamos a regresar, y para que tú cuentes, que pasó algo, francamente alucinante, de este señor, que fue traído, supuestamente muy poderoso, para, para tratar de, 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 de sacarte, de limpiarte, y sucedió algo, inesperado, y de esto vamos a hablar, después de la pausa, Roxana, acompáñame por favor, la pausa, y, eh, ya regresamos aquí, y no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, pausa, regresa, soy Anthony Choi, y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, estamos, eh, conversando acerca de, el tema esta noche, Hatman, el hombre con sombrero, experiencias de pesadilla, y esta noche estamos escuchando, varios testimonios, y, pero en realidad son muchos más, quiero agradecer a todas las personas, que me han escrito, y que lamentablemente, no hemos podido sacarla al aire, de repente vamos a hacer una, una segunda parte de este tema, porque muchísimas personas, que le han pasado este tipo de experiencias, francamente anómalas, y estamos en línea justamente con Roxana, que, nos cuenta que, ella desde los 14 años, allá por el año 82, tuvo esta suerte de experiencias, de, de, con este, de, con ese extraño personaje, un hombre muy alto, totalmente negro, con sombrero, ¿no es cierto?, que la observaba, y era una experiencia cotidiana, diaria, le llevaron, inclusive, sus padres al psicólogo, y estaba totalmente normal, una, una, una chica, una niña, un adolescente, pues, totalmente normal, ¿no?, hasta que decidieron, llevarla, llevarla a donde una suerte de, de mesada, ¿no es cierto?, primero con una, con una señora, que ella dijo que esto, sentía que excedía, sus facultades de sanación, de curación, y recurrieron, a, a que se sume, otra persona, que aparentemente, era un compactado, como decían, tenía un pacto con el diablo, etc., o sea, tenía muy, como se llaman estos, pues, brujos, que son muy, que tiene mucha, entre comillas, empatía con el lado oscuro, ¿no?, y ahí nos quedamos, Roxana, que estabas en una, en una ceremonia, bueno, para poder librarte de este tema, ¿no es cierto?, ¿y qué pasó, Roxana? Bueno, esta persona, como le digo, este, empezó, este, a, a pasarme unas, este, espadas, y cantaba, como un ritual, y en un momento, le dice, este, ¿qué ves?, me dice, entonces, yo le digo, yo lo veo a usted, le digo, veo todo lo que me, entonces, el señor le dice, vamos a darle esto, para que ella pueda visualizar, lo que ella quiere, queremos nosotros saber, pero, siento como un malestar, en el cuerpo, le dijo, cuando yo me acerco, a la, a la niña, entonces, me dieron un líquido, para que me lo pusiera, por la nariz, que a mí me, me hizo dar náuseas, y, y no quería, era, era la cinguía, era un ritual de, claro, era un ritual, claro, con un chamán, eres cinguiar, se llama eso, te introducen, el tabaco remojado, es líquido de, cañazo, remojado en tabaco, y parte de los rituales, que se ven en el norte del Perú, por ejemplo, que en las huaringas, se ve eso, ¿no? bueno, quería que lo absorba, por la nariz, y, por la nariz, yo sentí un malestar, y, entonces, como me puse a, incómoda, mi papá, le toma la mano, y le dice, no le des eso, le dice, porque le estás incomodando, entonces, no, es que es para que ella pueda ver, lo que queremos saber, entonces, yo lo único que le respondí, es que sin que tú me des eso, yo estoy viendo a la persona, que está detrás tuyo, le digo, está detrás tuyo, o sea, tú no me tienes que dar nada, le dije, porque atrás tuyo, está el señor de negro, entonces, el señor se sobreparó, y le dijo, con razón, que me siento mal, le dice a mi tía, me siento mal, le dice, es como que si, la estuviera protegiendo a ella, y no deja que yo, me acerque a hacerle cosas, le dijo, no puedo, le dijo, ¿sabe qué? le dijo, no puedo, me estoy sintiendo mal, me siento como, agotado, cansado, no tengo cosas, para seguir con la niña, le dijo, entonces, lo único que le hicieron, es que mi tía, trató ahí el ritual, y dijo, sabes que, esto lo vamos a dejar, para otro día, porque el señor se siente mal, le dijo, está agotado, le dijo, es como que si, su energía se le hubiese ido, le dijo, entonces, salimos de mi casa, y antes de salir, de mi casa, o sea, mejor dicho, de la casa de esta tía, que vivía, en una casa, que tenía un pasadizo largo, era un, esos, esos son, quintas largas, enormes, quintas largas, claro, al salir, vivimos a la sombra, a la entrada de la puerta, a la entrada de la puerta, solamente, tú lo viste, o lo vieron, otro miembro del urbano, mamá, le digo, el señor está a la entrada, donde vamos a salir nosotros, entonces, mi papá, le dijo, ponte firme, y sal de frente, me dijo, sin tener miedo, entonces, yo lo único, le respondí, papi, yo no le tengo miedo, yo no le tengo miedo, le dije, porque él no me hace nada, a mí, le dije, entonces, salimos de frente, y mi mamá me dice, lo sigues viendo, sí, porque viene atrás de nosotros, le digo, o sea, él venía atrás de nosotros, entonces, ya llegamos a mi casa, y mi papá le dice a mi mamá, sabes que mejor nos vamos a mudar, nos vamos a mudar, a mudar, y, y así, vamos a cortar con esto, de repente, la casa, que hemos adquirido, de repente, puede estar, este, con algún, una presencia, presencia, cosas, que le están incomodando a ella, nos vamos, dijo, entonces, bueno, se vendió la casa, y nos fuimos a vivir a otro sitio, disculpa que te interrumpa Roxana, disculpa que te interrumpa Roxana, pero lo interesante aquí, entre otras cosas, es que tuvieron que mudarse, tuvieron que tomar una decisión muy fuerte, vender la casa, por este tema, ¿no es cierto? o sea, y cuando nos, o sea, nosotros nos mudamos de esta casa, y, a los días, o sea, yo cuando, antes de que se venda la casa, como que pasó, unos meses, y, y él ya no aparecía, entonces, me levanto un día, digo, mami, ya no está, le digo, ya se fue, ya no lo veo, le digo así, y mi papá dice, bueno, así no lo veas, nos vamos, nos vamos a ir, ya está la casa, nos vamos a otro sitio, y nos fuimos a vivir a otro distrito, y cuando, ya pasaba la semana, de que estábamos viviendo ahí, le voy a dormir, como siempre, al dormitorio, y lo vuelvo a ver a él, parado en la puerta, y le digo, papá, papá, le digo, ¿qué pasa? me dice, ya volvió, le digo, está aquí, en mi papá, en la nueva casa, en la nueva casa, en la nueva casa, entonces, nuevamente, mi mamá habla con su hermana, y le dice, ¿sabes qué? nos hemos mudado, ha pasado la semana, y después de varios meses, Roxana, vuelve a ver a esta sombra, le dice, y ya es incómodo, le dice, ya no sé qué hacer, le dice, entonces le dice, mira, le dice, me han recomendado, a una persona, que está en Guacho, pero hay que traerla, le dice, y hay que pagarle la estadía, entonces, mi papá dijeron, bueno, vamos a traerla, entonces, lo trajeron, y en la casa nueva, donde yo vivía, había, como un, como un, como un hall grande, como placer recepción, así, una salita de recepción, sí, con jardín, con todo, entonces, al señor, le dice, mira, a las doce de la noche, vamos a hacer un ritual, ahí, la vamos a poner, en el centro, y vamos a hacer, como una especie, de círculo, le dice, y todos, vamos a tener, una vela blanca, vamos a tener, una vela blanca, se prendieron, inciensos, se prendieron, cositas, que el señor, puso, con otro ayudante más, y, puso a prenderle la vela, a todos, a uno por uno, con la vela que él tenía, le prende, la velita, y cuando, me va a prender la vela, a mí, que yo estaba en el centro, se hizo, como si, fuera un, una antorcha grande, un fuego enorme, que le atrapó la cara, y le, le cogió toda la cara, el señor, se le prendió, mejor dicho, la cara, que le quemó la cara, al, al chamán, digamos que estaba ahí, claro, o sea, la vela, fue directo, o sea, en vez de que la vela, se prenda, hacia arriba, la vela, se fue hacia la cara, de él, y mi papá, lo único que tenía un trapo, le tiró el trapo en la cara, y, y, y el señor se cogió, y le dijo, a mis papás, lo siento mucho, le dijo, ustedes tienen que buscar, una ayuda, eh, especial, eh, la niña, yo no puedo, trabajar con ella, le dijo, es como que alguien la protege, como si ella tuviera una protección, que no permite que la, que se le acerque, le dijo, porque esta vela, se ha ido directo a mi cara, le dijo, el fuego, en vez de que vaya, hacia arriba, de frente, se ha abierto, como si le hubiesen echado, algo, le dijo, y ha atrapado mi cara, y he sentido, un malestar, en todo el cuerpo, le dijo. No, y además, si este señor, estaba, prendiendo con su vela, la vela de todos los asistentes, que estaban ahí, una vela prende otra vela, no tiene por qué salir un lanzallama, un chorro de fuego, y directamente a la persona que estaba a cargo del ritual, ¿no? Entonces, era definitivamente ocasionado por esta entidad. Mira, vamos a hacer una cosa, Roxana, vamos a hacer la última pausa del programa, entramos al bloque final, y luego tú me cuentas, cuál fue el desenlace de esta historia, francamente extraña, y que tú, ¿qué piensas? ¿Qué naturaleza puede tener esta entidad, que a lo largo de tu vida, te ha estado, de alguna manera, presente, ¿no? Así que, acompáñame, por favor, Roxana, vamos a hacer la pausa, soy Anthony Choi, y estamos aquí, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú, con el desenlace de esta historia tan interesante, regresamos después de la pausa, ya regresamos. La Voz del Perú, estamos entrando ya al bloque final de nuestro programa, del programa de hoy día sábado, desarrollando el tema, el hat man, el hombre con sombrero, la experiencia de pesadilla, y justamente estamos con Roxana, que nos está contando, pues, su historia, ¿no? Y bueno, Roxana, al fin, bueno, te llevaron, me contabas, saben, de este señor, todo apunta que eran rituales de tipo chamánico, ¿no es cierto? Aunque el tema del contactado, bueno, ya es un tema, ya que aporta otro cariz, este, pero, el que estaban dándote, era que, para que puedas ver, es lo que se llama, el ritual, el arte San Pedro, ¿no? O Huachumi, ¿no? Huachuma, que es parte del ritual, digamos, norteño, sobre todo, ¿no? Sí, que había que introducirse por las fosas nasales, y otro para tomar, pero, o sea, no, yo sentí ese malestar, me dio nada, o sea, pero con esta otra persona, no, él no me dio nada, solamente, primero me hicieron como un baño de florecimiento, después me hicieron una serie de cosas ahí, y cuando a este señor se le prende la cara, le dice a mis papás, tienen que llevarla a otro sitio, con otra persona especializada para estas cosas, porque lo que su hija tiene, tiene como una, algo que la protege, porque incluso acabo de ver, cuando se ha prendido el fuego, le dijo, detrás de ella había una persona, le dijo, como que haciendo un campo para protegerla, entonces, yo no puedo, le dijo, discúlpenme, pero, yo no puedo seguir con esto, le dijo, porque me acaba de quemar todo el rostro, y obviamente, sí se había quemado la cara del señor, tenía ampollas en toda la cara, mis padres, se asustaron, yo en ese momento, tiré la vela, me puse a llorar, y lo único que le dije a mi papá, ya no quiero nada, ya no quiero que me vuelvas a hacer nada, no quiero que nadie me vuelva a hacer nada, entonces, mis papás, me dijeron, bueno, ya no, esto ya se acabó, no lo vamos a volver a hacer, y lo único que mi mamá me dijo, tú crees en Dios, tú eres fuerte, tú eres valiente, y si tú no le tienes miedo, siéntate cuando él aparezca, y pregúntale, ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que quiere de tu persona? Pero no le demuestres que tú le tienes miedo, el papá me dijo, háblale de frente, sin temor, dile las cosas que tú sientes, y qué es lo que él quiere de ti, nada más, pero sin titubear, y sin temor, entonces, me fui a dormir esa noche, y él volvió a aparecer, y me senté al filo de mi cama, y lo único que le dije, ¿qué es lo que quieres? le dije, porque... lo franqueaste, y le dices, y necesitas un diálogo con él, con esta entidad, sí, porque mi papá me dijeron, si tú no le tienes miedo, entonces, siéntale y pregúntale, qué es lo que quiere de ti, entonces, ¿qué pasó? le senté y le dije, ¿qué es lo que quieres? ¿por qué vienes a molestarme todas las noches? si tú eres un alma buena, le dije, cuídame, protege mi casa, protégeme, pero no me lastimes, no me golpees, porque yo no te maltrato, no te golpeo, no te hago nada, solamente te pido que cuides mi casa, que cuides a mi familia, pero no me lastimes, le dije, pero si eres un alma mala, vete por donde viniste, porque aquí no vas a encontrar nada, le dije, pero sí te voy a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, para que encuentres la luz, para que tú te puedas ir tranquilo, le dije, pero no me lastimes, no me hagas nada, por favor, entonces, terminé, me senté, y era como que él me escuchaba, lo que yo le decía, y lo único que yo... Pero no te decía nada, no te decía nada, Roxano, no te respondía, digamos. Solamente en el momento, en que yo le empecé a hablar, es que le vi sus ojos, que me... Como que... Porque el sombrero era, un sombrero de ala ancha, grande, enorme, era grandote, que le tapaba todo el rostro, y en el momento, en que yo le hablo, es que él levanta, como que levantaba, levantó la cabeza, y vi sus ojos, sus ojos que... ¿Cómo eran sus ojos? Sus ojos eran medios rojos, como que botaban, como un destello, y me quedó mirando, y lo único que hizo es, pararse en el umbral de mi puerta, como cuando una persona hace guardia, y se queda cuidando, y hasta el día de hoy, él hace lo mismo, nunca más volví a amanecer golpeada, nunca más volví a sentir el cansancio, ni malestar, los moretones, desaparecieron, ya no tenía golpes, ya no tenía ese malestar, sino, todas las noches, lo veía, ya ahí parado en mi puerta, no me molestaba, incluso, cuando me llamé, me casé, he tenido a mis niñas, mi niña, nueve años, un día se levanta, y me dice, mami, mami, bien, me dice, sí, le digo, y a mi hijita también, le hemos enseñado, que ellas no deben de tener miedo, a las cosas que ellas vean, o cosas, entonces, me levanté al baño, mamá, a orinar, y veía un señor muy grande, de negro, con su capa, y su sombrero, parado en la puerta, en la puerta del corto, aquí lo vi, aquí, mamá, me dice, entonces, ¿de dónde? Aquí estaba, y cómo era, le digo, era muy grande, hasta el techo llegaba, y me quedó mirando, y siguió paradito, ahí, yo me ido al baño, por eso me vine a tu dormitorio, entonces, le digo, pero no le tengas miedo, mi amor, le dije, no le tengas miedo, solamente, tú pasa por el costado de él, y métete a tu cama, y no le tengas miedo, te está cuidando, le dije, entonces, ya no se para en mi puerta, se para en la puerta de mis hijas. O sea, en realidad, Roxana, nunca se llegó, a apartar de ti, y prácticamente, has aprendido a convivir, con esa entidad, e inclusive se ha presentado, a tus hijitas. Así es, solamente la única que lo ha visto, la más pequeñita, porque la mayor, no ve nada, no, nada, después de eso, yo, con una amiga que vino, un día a visitar, me dice, oye, acompáñame a leerme las cartas, entonces, fuimos a leernos las cartas, con esos naipes españoles, tarot, creo, y nos fuimos a leer, entonces, el señor que le leía a mi amiga, me dice, tú no quieres que te lea a ti, me dice, le digo, no, le digo, yo no tengo ningún interés, le digo, me dice, te puedo leer, porque siento como una sensación, que tú tienes algo, me dice, y te quiero leer, me dice, bueno, y en lo que me está leyendo, me dice, tú sabes que tú tienes, alguien detrás tuyo, que te protege, que te, como que tienes, como algo, como algo magnético, algo, que es como una protección para ti, bueno, eres una de las tantas personas, que me dice lo mismo, le dije, y me dice, sabes que, me dijo, esa persona siempre va a estar ahí, me dice, porque es como que, tú lo tienes, que tú lo jalas, como que tú lo absorbes a él, y él está detrás tuyo, pero que te protege, no permite que nadie se te acerque, a lastimarte, ni hacerte nada, me dijo, y siempre está ahí, me dijo, ahorita mismo tú lo tienes detrás tuyo, me dijo, Dios mío, entonces, desde ahí, ya no, ya lo he dejado, así, le he dejado pasar, pero siempre ha sido mi pregunta, ¿no? ¿Quién es? porque nadie supo decirme quién es, ni qué es lo que quiere de mí, ¿no? Entonces, nunca lo he sabido, pero sí, ahora ya no está en el umbral de mi puerta, sino en el de mis hijas. Ahora está en ese lado, Claro, Roxana, bueno, sí, ya tenemos que ir terminando esta interesante conversación contigo, Roxana, pero hay que entender también, si tú le pides una opinión muy personal, hay que entender que estas entidades, para poder vivir, necesitan energía, energía, y esa energía, cuando están presentes, al lado de las personas vivas, como nosotros, como tú, como yo, es que, están por muchas razones, habría que ver cuál es la razón por la que está pegada a ti, pero entre otras razones, es porque estas personas absorben energía. Así es. Yo creo que hay que estar atentos, ¿no es cierto? Porque dice que está delante tuyo, está junto a tus hijas, hay que entender que la energía de los niños es una energía muy luminosa, muy pura, ¿no? Y a veces eso, a veces hay que tener una vigilancia, un cuidado con respecto a los acontecimientos que vengan, porque generalmente esas entidades absorben energía, ¿no? Y entonces son como parásitos, así, inclusive le llaman parásitos astrales, ¿no? Claro. Y bueno, este, eso es lo que te crees, la decisión que tú tomes con respecto a si estás acostumbrado al fenómeno y convivir con ella, es una decisión de la familia, pero hay que estar alerta y atentos a cualquier cosa que pase, porque definitivamente es como el caso de, yo tuve un caso de una señorita, muy guapa ella, que me contaba de que ella hasta tenía, en la noche venía un íncubo, y ella dijo, yo me he hecho pelear con todos mis novios, y yo ahora estoy con el íncubo, y yo le decía, bueno, pero está mal eso, le digo, porque no es un ser humano, ¿no? Es un ser no humano, y absorbe tu energía, ¿no? Pero ella había tomado la decisión de, bueno, de seguir adelante y deje de ver. Entonces, en ese sentido, hay que tener, digamos, hay que ver cómo avanzan los acontecimientos, pero bueno, siempre tú sabes, el poder de la oración es muy, muy, muy poderoso para todo esto, y Roxana, y sobre todo, la oración en familia, es muy poderosa, la oración en familia, con tu esposo, con tus hijas, con verse a orar, y pedir que, que estas energías, este, se aparten de ti, poco a poco, eso es lo que yo pienso, y agradecerte, Roxana, por, por haber contado esta historia, francamente impresionante, ¿no? De, un hombre, de un hombre con sombrero, que convive contigo, que está, digamos, ahí en tu familia, ¿no? Así es, y bueno, muchas gracias Roxana, por haber compartido esta historia conmigo. Muchas gracias también, gracias doctor, cuídese. Ok, bien amigos, es, es extraña la realidad, ¿no? Bueno, es extraña la realidad, vivimos, y de una manera, lo, lo decimos aquí, en este programa, un programa que, no estamos solos, que trata de temas, que quizás, a veces, son el límite, entre la realidad, y la fantasía, pero cuando viene, del testimonio, de nuestros oyentes, que ustedes lo han escuchado esta noche, vienen con mucha verdad, y nos hacen decir, de que, en realidad, no estamos solos, esta noche, si están, van a dormir, durman tranquilos, una oración siempre es buena, y si por algo, ven, en algún momento de la noche, sienten, que lo están mirando, tengan mucho, cuidado, no, tengan mucho cuidado, ya saben, siempre hay que estar del lado de la luz, el día de mañana, tendremos un tema, francamente, muy interesante, en el antiguo Perú, no se hablaba del infierno, sino del Ucupacha, o mundo de abajo, poblado por seres ancestrales, y misteriosos, ¿qué pasaría, si en pleno siglo XXI, diversos testigos, afirman, haber tenido encuentros, con estas pavorosas criaturas, Ucupacha, los seres del inframundo andino, es lo que tendremos, el día de mañana, un tema que nunca hemos tratado, un tema que es, totalmente original, y que el día de mañana, lo traremos en extenso, por el momento, solamente me quiero decirles, gracias amigos, simplemente siempre estén, al lado de lo divino, al lado de la luz, siempre es importante eso, una oración antes de acostarse, y simplemente me quiero decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, aquí, y no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú, hasta el día de mañana, Dios mediante, chao amigo.